Bueno, yo voy a quedar esperando mañana a ver la predicción cuál es también. No, no, si vos te quedás con nosotros, yo te prometo que te enterás hoy. Pero mañana es el gran día. Buenísimo, buenísimo. No me muevo después que termine la predicción del día. Bueno, vamos a seguir entonces con el signo de Leo. Y ya que decía acá, Coco, que tenés ahí, Victoria, unos drinks y toda esa historieta, bueno, te cuento que los leoninos y las leoninas son fogosos siempre. Son un signo que le gusta, le gusta estar cuidando su área, su terrenito y obviamente su pateca. Entonces, vamos a decir, si Martín viene con el tema del taurino, que va a querer acercamiento, si vos venís con tu actitud también de ganadora, van a tener, no te diría un fin de semana, pero sí te digo que el término de lo que es esta cuarentena es sin grandes inconvenientes. Por lo tanto, que generalmente son los que van llevando la batuta a la pareja, le diría que dejes que el otro empiece a actuar en este momento un poco más y se tire a mostrar todos los botes de seducción. Por decirlo así, hay que dejar trabajar a esos tonitos. Ahí viene, ahí viene, llegó. No sé, yo ya desconecto el teléfono. Perdón, María, bueno, muy bien. Bueno, pero por lo menos hay signos que no van a terminar en otra situación legal. Terminan bien. Por lo tanto, vamos arriba. Vamos ahora al signo de Virgo. Bueno, la gente de Virgo también no van a tener grandes inconvenientes personalmente, lo que tiene que ver todo esto con la pareja, porque también son personas que les gusta mucho conciliar, no entrar en discusiones, estar un poco siempre como con ese, yo siempre digo, poniendo el manto de piedad famoso de la Virgen y quedándose siempre tranquilos, si hay algo que discutir o hablar, después que la situación se tranquilice, pase el momento. Por lo tanto, convivir con un Virgo encerrados en esta situación, por más que haya problemas económicos, no va a ser difícil. Va a depender de la pareja que tenga al lado de que signo sea, pero ellos en lo personal van a evitar todo tipo de fricción y de enfrentamientos. Divino. Buenísimo. Vamos al signo de Libra. Bueno, Libra, ni les cuento. Libra está como... Yo es lo que he notado que me ha pasado, ¿no? No personalmente, no digo por mi lado, pero que me cuenta mucha gente, que está todo el mundo como demasiado cachondo con esto del tema de la cuarentena. Yo no sé si la cuarentena, al tener mucha gente que está sola, encerrada, los ha puesto muy mal, pero es como que Libra es uno de esos signos que van a sentir la necesidad de conocer gente nueva, de estar vinculados, de estar, si están solos, digo, de estar como en contacto de la seducción perpetua y eterna. Van a estar como en esa situación. Si están en pareja, obviamente que no, porque van a tener de pronto como colmar sus expectativas dentro de su hogar. Pero los que están solos, y esto lo digo para Libra porque son los que van a estar como más fogosos, pero varias personas y varias mujeres y hombres me han dicho que por internet es un tiroteo total. O sea, que parece que la cuarentena... O se van a formar muchas parejas a partir de que salgamos de esto, o se va a terminar. ¡Oh, caramba! Así que Libra, Libra, bueno, sí, solo está en un buen momento para empezar a seleccionar qué es lo que van a querer para el futuro. Perfecto. ¿Quién le sigue ahora? Vamos a ver... Scorpio. Scorpio, vamos a ver Scorpio. Scorpio, bueno, los escorpianos, signo de agua, muy, pero muy, muy, este, también, digamos, perceptivos, como que siempre están un poco un paso más adelante, viendo qué es lo que pasa a su alrededor, en su pareja, en su familia, en todo lo demás, y esto que le va a llevar a que tengan un cuidado excesivo, a veces, ¿no?, de preocuparse por los otros. No se puede hacer mucho más porque, bueno, si están trabajando y con horarios normales, está todo bien. Ahora, si tiene que estar en la casa y está muy, muy, este, muy cuida, los demás se le van a aburrir también. Bien, así que traten de dejar un poco de flexibilidad, si los chicos usan las computadoras o los celulares o los jueguitos o lo que sea, ahora que todavía no está tanto la parte de la educación tan exigente, déjenlo, porque en realidad alguna distracción todos tienen que tener. Y con la pareja, tampoco no estén muy arriba, porque ahora la gente está con el control remoto en la mano todo el día, porque muchas cosas para hacer no tienen. Y, bueno, póngase usted, le darse un librito, mírese algún programa que a usted le guste en la tele y deje tranquila a la gente que descanse. Pone Canal 12 y se queda ahí. No se puede ver ahí. Pero con casa. Muy bien, Mariela. Nos queda la última parte, ¿no? La última parte, la última parte, que va a ser después de la pausa, pero... Pero ahora vamos a... Sigue el momento. ¿Sí? ¿Se puede decir algo? Poneme música, poneme música de... ¿Pero por qué te tenés que ir ya? ¿Por qué te apuro? Esa lo merita. Contá, ¿qué pasa? ¿Querés contarlo vos, Mariana? ¿Qué hay, Coco? ¿Qué pasó? Después de la pausa, Mariela Pita Miglio viene con los últimos cuatro de gloróscopo. Sí, pero contanos del enigmático. Pero antes. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene ahí adentro? Mariana, sábado. No tenés nada. ¿Qué es?